Pues muy buenas tardes, nos encontramos en el municipio de Tehuacán. Para iniciar, señor, su nombre y su cargo, si es tan amable. Mi nombre es Francisco Cabrera Hernández, presidente municipal de Vicente Guerrero. ¿Qué nos puede mencionar, señor? Unas palabras con respecto al segundo informe del señor diputado Lucio Raje, si es tan amable. No, pues felicitarlo de antemano por la gran labor que ha hecho como diputado en el Congreso del Estado. A pesar de que nosotros no pertenecemos al distrito, pero tenemos una amistad y aparte con ello nos hemos llevado y nos ha apoyado en diferentes situaciones que hemos pedido apoyo y hemos contado con su apoyo. Y de mi parte, pues lo felicito por la gran labor que ha hecho y yo creo que se ve el esfuerzo, el trabajo que ha hecho para el distrito y en el Congreso del Estado. Qué bueno, señor. Pasando a un punto muy importante en lo que respecta a su administración, ¿cómo ha trabajado, señor, en su municipio a la cual usted pertenece? Pues hemos trabajado conjuntamente con el gobierno del Estado, hemos logrado bajar recursos por parte del gobierno federal y pues hemos asistido hasta lo más, de una manera, ampliar más nuestros recursos, no nada más tan solo con el ramo 33 o con lo que nos llega de participaciones, sino buscar o hemos buscado recursos, como decía, por parte del gobierno federal. Y por otro lado, pues también con el gobierno del Estado hemos participado en el programa de peso a peso, en las escuelas, en la educación, pues usted ha tenido el respaldo de él, se va a construir una universidad a distancia ahorita en esta administración y pues yo creo que nos queda un año y todavía falta mucho por hacer. ¿Con respecto al peso a peso, señor? Hemos participado en ocho escuelas donde hemos participado en el programa de peso a peso y ahorita en la construcción de la universidad a distancia también es un programa de peso a peso. ¿Cuándo es su segunda información? El 15 de febrero. ¿La hora? A la una de la tarde. ¿El mensaje personal, señor, a la ciudadanía de su municipio, si está amable? Pues agradezco la confianza e invito a que sigamos trabajando. Yo sé que falta mucho por hacer en nuestro municipio, pero pues día a día nos esforzamos por hacer las cosas mejor e invito a que nos sumemos todos con este proyecto. Yo creo que en poco tiempo se han logrado muchas cosas y pues los invito a que sigamos trabajando juntos. Claro que señor. Bueno, pues eso sería todo y muchas gracias por este espacio para el Periódico Monumental. Muchas gracias.